Tengo el brazo de acero, y de vez a la vez no salé, y decirte ya que te quiero, ya tú ves que no me importa que diga tu amor, y ya lo perdí, que es ajeno, no me apena, no me apena. Tengo el pecho de una piedra, que no le entra en mis puñales, y la culpa tú la tienes, por todas tus falsedades, y decirte ya que no me importa que diga tu amor, y ya lo perdí, que es ajeno, no me apena, no me apena, no me apena, no me apena, Tengo el brazo de acero, y de vez a la vez no me apena, 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 no me ap El cariñito en su vida Oye bien lo que te digo Porque estoy sufriendo solo Y es por culpa de todo Y yo me siento tan triste Y eso no eres tu culpa Si a ti me quiero chutar Porque no sé ni lo que hacer Si a ti me quiero chutar Porque no sé ni lo que hacer Es por el Dios que me ayude A conseguir este amor Es por el Dios que mañana Te lo compartas con mi amor Es por el Dios que es muy lindo En tu rumbo de sueño Yo me siento tan triste Y eso no eres tu culpa Si a ti me quiero chutar Que no sé ni lo que hacer Si a ti me quiero chutar Y eso no eres tu culpa Si a ti me quiero chutar Y eso no eres tu culpa Y eso no eres tu culpa ¡Suscríbete al canal!